8.19 minutos, señores, está de cumpleaños hoy el alcalde, o bueno, déjame hacer más objetivo, el próximo alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez. Felicidades, está de cumpleaños hoy. Le iba a llamar alcalde y él no es alcalde todavía, él es alcalde a partir de... Tiene que ganarle a Manuel Jiménez. ¿A quién? Tiene que ganarle a Manuel Jiménez. ¿A quién? A Manuel Jiménez. Bueno, felicitaciones, Alfredo Martínez, candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este del PLD. Próximo alcalde. Y sus aliados. Son las 8.19 minutos. Eury Cabral. Yo me quedé esperando. No, también, oye, lo que sabe. No se aparta decir tu nombre. No, no, de verdad. Pero como siempre... Bueno, gracias al Dios Poderoso siempre, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, inicio con la palabra de Dios. Proverbios 17.9. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. Y el que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Esa es una excelente reflexión. Ojalá, ojalá todos los... Siempre que nos lo apliquemos. Así es, miren. Hoy a las 5 de la tarde... José Benítez se une a esas felicitaciones. Ah, sí. Alcalde Alfredo Martínez. Y también su hermano, Franklin. Franklin Martínez. Muchas felicitaciones, Alfredo. El ingeniero Contreras. Todos, todos a todos amigos. Me imagino que Karen Ricardo también, que se ha integrado a trabajar activamente. Todo el PLD está unificado. Pero tiene... Ahí hay un candidato ciudadano. Se llama... ¿Quién? Hay ciudadano también, Alfredo, pero... Manuel Jiménez. Sí, pero Manuel cometió el error. Si Manuel no se hubiera ido del PLD, fue el candidato. No, Manuel... Oye, Manuel... Dísele que si ates todo tiene su tiempo. No se llevó de eso. Miren, a las 5 de la tarde estaré en el Videoclub Cristiano, que está en la avenida Rómulo Betancourt, número 53, en la casa esquina privada. Junto con Sinaida, estaremos presentando ahí, conversando con todo el que vaya sobre el libro Matrimonios Sanos y Felices. Videoclub Cristiano tiene una feria durante toda esta semana de libros y una serie de elementos que tienen que ver con difundir valores. Y entonces estaremos a las 5 de la tarde en Videoclub Cristiano, avenida Rómulo Betancourt, número 53, casa esquina privada, compartiendo con todos los que vayan ahí, firmando el libro y conversando. Y a propósito del libro, felicitar a nuestro amigo y hermano José Rafael Lantigua. Ganó el Premio Nacional Feria del Libro 2016. Le fue entregado en el día de ayer por su libro Espacios y Resonancias, que es un libro muy especial porque son 7 tomos, que es todo el trabajo que él hizo sobre diversos intelectuales, libros, escritores tanto dominicanos como de América Latina. 7 tomos, Espacios y Resonancias, un trabajo que sentó un precedente en la República Dominicana y fue premiado como la obra más importante del año pasado, la Feria del Libro, Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez 2016, que como ustedes saben la feria va a ser creo que en septiembre, pero se iniciaron ya los actos preinaurales, como ellos le llaman, que es una serie de actos que se inicia con esta entrega de este premio. En el día de ayer... Ese es el Ministro de Cultura. El ex Ministro de Cultura. José Rafael Antigua fue Ministro de Cultura del 2004. Claro, José Antonio Rodríguez, tremendo Ministro de Cultura, a lo mejor el Ministro de Cultura junto con José Rafael Antigua. De José a José lo dio muy bueno. Bueno, José Antonio fue quien le entregó a José Rafael Antigua ese premio en el día de ayer. Así que nuestras felicitaciones a nuestro hermano y amigo José Rafael Antigua, que fue incluso quien presentó también la obra, el líder de cerca, de Zoraida Cuello, Zoraima Cuello, en la Biblioteca Nacional la semana pasada. Una excelente presentación. Miren, estamos a 18 días de la votación del 15 de mayo y a 16 días de que termine la campaña electoral. Estos 18 días van a ser 18 días intensos por varias razones. No solamente por la cantidad de actividades y la fuerza que van a tratar de tener cada organización en este tramo para convencer, para sonar, para estar presente. Entonces el presidente Danilo Medina tiene una actividad todos los días. Va a haber caravana a partir de hoy todos los días. Y varias actividades en el día. Lo mismo supongo que tendrá Binadero y lo mismo supongo que tendrán todos los partidos. ¿Por qué? Porque este tramo es importante. Aunque la mayor parte de la gente ya está definida por quién va a votar. Las encuestas son muy claras. Creo que ya solamente falta una o dos encuestas que van a salir. Creo que así se salen estos días. Y no sé si saldrá alguna de las otras. Creo que la Greenberg también sale en la semana final. Pero todo más o menos en sentido general está definido. Ahora, ¿qué es lo que se está jugando ahora? Tratar sobre todo en las candidaturas congresionales y municipales donde pueden darse situaciones muy especiales y por eso hay que acelerar el paso para consolidar. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que ese gran respaldo que tiene el presidente Medina pueda llevar una especie de arrastre hacia las candidaturas congresionales y municipales. Ahora bien, hay otro elemento que va a tener también esta última etapa del proceso. ¿Cuál es? Generalmente, quienes sienten que no les favorece la votación general y las encuestas tienen un conflicto con quienes organizan el proceso. En este caso, con la Junta Central Electoral. En estos 18 días van a haber varias complicaciones. Ya vemos que hay varias complicaciones. Pero se van a multiplicar. Y la Junta, lógicamente, los que están ahí son gente muy entrenada, muy preparada, que han pasado por muchas situaciones y son especialistas en crisis. Porque estos 18 días van a empezar primero los pedidos de cosas imposibles. Cosas imposibles. Ustedes verán algunos partidos que van a empezar a poner situaciones complicadas para que la Junta se vea la necesidad de, bueno, dedicarse a tener que tomar decisiones. No sé si irán al Tribunal Superior Electoral. Porque el Tribunal Superior Electoral se va después que ya estén las decisiones de la Junta. Del proceso que tiene que ver con lo organizativo, tiene que ver directamente con la Junta Central Electoral. Uno de los elementos que va a llevar, tengo entendido que a propósito, como decía Oriolita, a propósito de estas inquietudes que está teniendo el miembro titular de la Junta de Olivares, el PRM va a retomar ese planteamiento. Lo va a retomar y todo el mundo sabe por qué. O sea, el de Olivares es miembro, digo no miembro, es miembro de la Junta, pero fue puesto ahí por el PRM. Porque fue por el PRD en aquel momento, pero el PRD, la orientación de Hipólito Mejía, y luego se fue para el PRM. Él de alguna manera representa las inquietudes de ese sector, que eso no es malo, porque bueno que haya diversidad de criterios. Yo recuerdo que Roberto Rosario en un momento, prácticamente solo, frente a una gran cantidad de jueces que estaban todos contrarios al PLD, echó un pleito, jugó su papel, y lo jugó muy bien, mantuvo la defensa de lo que entendía, y lógicamente logró cosas importantes para el país y para el sector que de alguna manera fue que lo propuso en la Junta Central Electoral. Eso lógicamente no lo hacía irracional, no lo hacía tomar decisiones en cosas que no eran las más convenientes, sino que él defendía lo que entendía correcto y lo hizo muy bien. Eso mismo está haciendo de alguna manera Edi Olivares, está jugando su papel, en algunos momentos ha tenido posiciones interesantes, en otras como ahora creo que comete un error que debería tener un poquito de cuidado, sobre todo porque ya estamos a escasos momentos y evidentemente que esto puede provocar atrasos en algunas cosas. No es que va a provocar problemas, porque no se va a provocar problemas de ninguna naturaleza. El proceso electoral está montado, la Junta es especialista, tiene una gran experiencia en eso, no solamente en República Dominicana, sino en toda América Latina, y evidentemente que tiene todos los pasos que tiene que dar para las elecciones prácticamente resuelto. Miren una cosa, ¿qué es lo que pasa con este planteamiento de Olivares que lo va a sumar el PRM ahora? Cuando se planteó la ley electoral, se planteó para un proceso manual, eso es verdad, ahí él tiene razón. Era manual porque todavía no estábamos hablando del voto electrónico. Sin embargo, lo que habla en la ley del proceso manual es la certificación del voto, y la certificación del voto no quiere decir que lo vean, lo ven porque decían que era manual. Ahora, si el voto es electrónico, como decidió la propia Junta, la certificación de ese voto es visual. El escrutinio es electrónico. No, el escrutinio y todo es visual. Pero el voto es manual. Escúchame, oye, dice ahí, para ver cómo votaron, para ver, o sea, porque no es voto electrónico, entonces para ver cómo votaron, tú agarras la boleta y la abres, pero con el voto electrónico está abierta la boleta, porque el escáner la ve y te la pone ahí enfrente, tú no tienes que abrirla. Discúlpame. Escúchame, Oli, tú hablas que para escanearla hay que abrirla, pero la sacas, la abres, pues ya la viste, entonces no hay que ponerse a certificar nada, tú la abres, el escáner la ve y ya tú la ves enfrente, no tiene que ser que el conté uno a uno como se hacía antes. Cuando era manual, que no había otro procedimiento, es que se entendía, pues yo digo, Elio Olivares tiene razón en lo que está planteando, pero no tiene razón en el sentido de que eso no es una observación, un conté de una verificación, porque hermano, oye, todas las boletas, todas van a estar vistas, todas abiertas, porque el escáner la ve completa para poderla contar. Elio Olivares tiene razón, pero poca. Tiene razón, pero poca. Entonces él lo sabe, y él mismo lo dice, es lo que quiere que se cumpla la ley, se está cumpliendo la ley, la ley no se está dejando de cumplir. Él dice validar que el voto. No, porque oye, validar, oye, ¿cuál es? La Junta discutió eso incluso con los partidos. Le dijo, mire, nosotros vamos a hacer conteo electrónico. La validación, estuviéndola, esa es la validación, punto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hay que evitar es el conteo de que haya con un palito la gente haciéndole eso, si es lo malo. Y que lata yo la esté haciendo mal. Exacto. Entonces, si él quiere que vayan a eso, está también equivocado, porque la Junta discutió incluso con los delegados de los partidos muy claros. Él dice, bueno, lo que pasa es que debió modificarse la ley. Es posible que él tenga razón en eso, pero la ley no se viola, porque se está verificando con el nuevo conteo que fue aprobado por todo el mundo. Entonces, no hay ningún inconveniente. Él dice, bueno, que se quite la del 15% y que se haga con todas las boletas. Perfecto. Se hace con todas las boletas después. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Lo que estamos discutiendo es porque el que diga, si hay uno de los delegados que dice, aquí hubo fraude y hace una impugnación en la mesa, es verdad que hay que contarle todos los votos. Uno a uno. Eso es cierto. Pero lo que estamos hablando es del conteo rápido para decir el resultado. En ese conteo rápido para decir el resultado, no hay que abrir boletas ni ponerse a contar manualmente. Eso no es verdad. Ahí todo va a estar claro y definido con todos los delegados viéndolo y con todo siendo conteste de esa situación. Si algún delegado entiende que eso no es correcto, entonces pone su impugnación. Y la impugnación, ahí sí, la ley sí es clara en eso. La impugnación implica, si un delegado impugna en la mesa, que esa mesa tiene que contar ahí. ¿Qué es lo que ha tomado como decisión la Junta? Que bueno, un 15% como una especie de certificación, se va a contar en las juntas electorales. Eso es un aspecto que sí yo creo que tal vez el pleno de la Junta podría tomar en cuenta esa situación. Que era lo que decía aquí Participación Ciudadana. Que en vez de ser en la Junta Municipal, que se haga en la misma mesa. Yo creo que ahí no puede haber ningún problema. Y ojalá que en ese aspecto la Junta también sea un poco abierta. Porque es lo mismo, lo que es igual no ventaja. Sea ahí o sea allá lo que se va a hacer. En el 15% del contado, como una especie de confirmación. Pero ya los resultados se fueron. Es decir, lo que no se puede evitar es que el contado electrónico dé resultados y entonces posteriormente usted cuenta el 15% de manera manual o el porcentaje que se establece. Ya la Junta estableció que el 15%. El asunto ahora, la discusión es ¿dónde se hace? Si en la Junta Municipal, es decir, se toma todas las boletas, se llevan a la Junta Municipal y en la Junta Municipal se saca aleatoriamente la cantidad. Ahí, tanto Participación Ciudadana como algunos delegados de partidos tienen, digamos, algún nivel de razón. En el sentido de que en la Junta Municipal podría ser más complicado hacer eso y podría ser menos representativo porque no fueron ellos que estuvieron directamente dirigiendo el proceso. Eso tiene algo de lógica. Es verdad. Yo creo que la Junta debería ser un poquito más flexible porque creo que incluso es más rápido, más conveniente dar de una vez la certificación haciéndolo en la misma, en la misma, en la misma, en el mismo colegio electoral. Está todo el mundo ahí. Quienes manejan los colegios están experimentados y eso quitaría, digamos, esa bullita que están teniendo algunas organizaciones por el temor a lo que va a suceder. Sea con conteo electrónico, sea con conteo manual, evidentemente que va a haber una situación que como dicen las encuestas no le va a favorecer. En el plano, la esperanza de ellos es que en el plano municipal y congresional esa situación se revierta. ¿Por qué? Porque supuestamente hay una campaña especial, cada quien está peleando por lo suyo, pero el temor de eso es que si no se hace de la misma manera el conteo general podrían darse de nuevo los palitos, podrían darse las situaciones complejas. Además, ahora hay una diferencia, en cada uno de los colegios solamente va a haber delegados de los partidos, no va a haber delegados de ningún candidato. O sea, según la información que tengo, aunque están peleando por tener algunos delegados, la decisión que tomó el pleno y la decisión que se va a implementar es que hayan delegados de partidos, no delegados de ninguno de los candidatos en ninguna de las otras opciones, sino delegados del partido y ese delegado del partido es que va a ser responsable de defender todas las cosas. Son 106.5 El sol de la mañana Tropigas te da la hora 8.30 de la mañana Tropigas El gas de los dominicanos El síntesis entonces que va a haber van a haber muchas situaciones para complicar el proceso electoral Con dos minutos más, pero bueno, las 8.30 más dos minutos Más dos minutos, sabe. Sí. Entonces, pero se va a complicar en ese aspecto. La Junta seguir manejando como ha manejado esto, pero en el aspecto del conté del 15% en vez de ser en la Junta Municipal que evalúe tomar en cuenta en los centros. En los centros, exacto. Que yo creo que eso es posible, que eso no altera nada, que al final de cuentas es el espíritu mismo que tiene la Junta para hacerlo lo más claro posible, y quitaría un ruidito que podría provocar situaciones que al final de cuentas no van a resolver nada, pero le daría entonces ese caramelito, digamos, a la oposición para que se esté tranquila. Cambio y fuera.